Ahora vamos a continuar con los bolsillos delanteros, aquí tengo ambos parches, les pasé over por el lado curvo a ambos y tengo mis fondos de bolsillo. Yo en este caso elegí una tela estampada porque es la que ya tenía y para poder apreciar el estampado vamos a poner los parches sobre el revés de esta tela. Revés del parche sobre el revés del fondo de bolsillo y aquí pues lo acomodamos obviamente sobre el lado que no tiene el rezaque, sobre el lado que tiene toda la medida de cintura y de cadera. Tengo en la máquina en la parte superior hilo azul marino y en la parte inferior un hilo azul que le da el tono del fondo de bolsillo y voy a pasar dos costuras, la primera va por dentro de la over o por dentro del zig zag lo que ustedes puedan hacer y voy a coser toda la curva. Ya que le pasé este primer pespunte que va por dentro de la over, por aquí se ve toda mi curva, para evitar que esta costura se levante voy a pasar un segundo pespunte que va lo más orilladito que se pueda. Ya tengo aquí mis dos costuras, espero que se alcancen a ver los dos pespuntes, por lo tanto mi pestañita ya no se levanta, se levanta muy poquito, uno o dos milímetros. Este segundo pespunte es como de lujo, ya es para hacer una prenda muy bien elaborada, muy bien hechecita, en pantalones económicos obviamente no se hace. Aquí tengo mis delanteros y les voy a coser el fondo de bolsillo, este fíjense bien como se acomoda, este es derecho de tela con revés de fondo de bolsillo, o sea yo veo las dos telas de frente y voy a acomodar toda la curva del resaque. Voy a coser con el fondo de bolsillo por abajo y el pantalón por arriba, porque recuerden que así es como tengo acomodados los hilos. Aquí tenemos un centímetro de costura. Y así quedaría el paso uno de su muestrario. Ahora voy a voltear, como ya se imaginarán, espero que ya se lo imaginen, voy a reducir costuras dejando un centímetro y voy a hacer piquetes, aquí no es necesario, pero sí en la parte curva cada dos centímetros. Ya que lo tengo así, voy a pasar una sobrecostura, técnicamente debería cambiar el hilo claro arriba y el azul marino hacia abajo, pero la verdad es que me da flojera, porque es una costura que no se nota, queda embolsada toda por dentro, entonces sería como algo, un buen detalle, pero realmente no es necesario. Este último pespunte lo que hace es cargar todas las costuras hacia el fondo de bolsillo, hacia adentro, para que el fondo nunca se llegue a asomar, aquí queda por dentro, y aquí una vez tienen esta costura, se fijan es súper fácil voltear todo hacia adentro, entonces ya nos queda el fondo de bolsillo por la parte interna del pantalón. Ahora sí, voy a cambiar mi hilo azul marino y voy a poner el tono de pespunte. Cargo toda mi costura hacia adentro y les recomiendo que pongan alfileres en todo el doblez, asegurándose que en ningún punto, en ningún momento, se llegue a asomar el fondo de bolsillo. Ahora sí, voy a pasar el pespunte, este pespunte es de adorno, entonces nos debe quedar lo más derechito posible. Voy a procurar, yo en este caso, que me quede a 2 milímetros del ras de la tela, ¿qué es lo que busco? Que quede al mismo ras, a la misma distancia, que dejé en la bolsa de parche trasera, ¿se acuerdan? Entonces de aquí voy a comenzar con un remate pequeño, para que no me abarque más allá de mi centímetro que tengo de costura. Y como es pespunte de adorno, no les recomiendo coser con alfileres, o sea, voy a ir sacando los alfileres antes de pasar la máquina, porque como nos puede botar la puntada un milimetrito, un poquito, normalmente pues no importa, pero aquí sí, porque queda visible. Antes de continuar voy a ir a planchar esto, no quiero tener que mover la cámara hacia la plancha, entonces les digo que lo único que voy a hacer es aplastarle aquí, que quede bien, bien planito. Es súper importante ir planchando al momento de coser, porque nos va dando la certeza, nos va ayudando a acomodar la tela, y nos da la certeza de que estamos cosiendo derecho, y al final la prenda se ve armada, se ve con norma, se ve con forma, entonces da mucha flojera, yo lo sé, pero hay que ir planchando en cada paso. Hasta aquí, con esto planchado, quedamos el paso 2 del muestrario. Aquí, si yo doblo, aquí, si yo doblo mi fondo de bolsillo por la mitad, lo veo por el frente, y ya me queda armado, ya me queda, digamos, todo el delantero completo con su bolsillo, obviamente su bolsillo está abierto, por la parte de abajo, pero ya tiene forma. De aquí, esta curva, que debe ser simétrica, recuerden que la hicimos simétrica en el papel, le podría coser y pasar over, pero como a mí me gusta darle un efecto más finito, más bonito, lo vamos a hacer con costura francesa. Este tipo de costura se comienza con el fondo de bolsillo al revés, o sea, derecho de tela con derecho de tela, y aquí voy a coser únicamente esta onda, esta parte que es la curva de caste, de cadera, la dejo libre y me voy por toda la onda. Y voy a pasar esta costura a 7 milímetros. En este caso, la costura francesa estoy cosiendo primero por el revés de la tela, y después voy a voltear y voy a coser por el derecho. Esta es un caso específico de la bolsa, para la costura francesa, se acomoda la tela primero revés con revés y se cose por los derechos, y después es cuando se voltea y ya se cose por los reveses. Aquí lo que quiero es que me quede el derecho de tela del mismo lado que la costura, por eso se conserva igual. Es nada más como aclaración, para que no se vayan a confundir en eso. Y aquí puedo rebajar un poquito las costuras, un poquito sobre todo si está algo disparejo o una cosa así, es un buen momento para arreglarlo. Y ya saben, lo que se hace antes siempre de voltear una curva, piquetes cada 2 centímetros. Ahora sí, voy a voltear. Fíjense cómo ya tiene la forma el bolsillo, prácticamente se acomoda sola, para tener ya la forma frontal del pantalón. Aquí es voltear bien la esquinita, y voy a ir sacando, aquí es importante sacar la costura, que no vaya a quedar como la costura aglobada, porque nos hace bomba. Me aseguro de que quede fuera. Y voy a pasar nuevamente una costura. Esta voy a procurar pasarla un poquito, 1 o 2 milímetros más gruesa que la anterior, para que toda la costura, el excedente de costura que tengo aquí por dentro, quede embolsado, no se me vaya a asomar ni un hilito ni nada. Como dato curioso, la costura francesa se utiliza principalmente, en organzas y en chifones, para evitar cualquier otro tipo de acabado, es un acabado muy bonito, muy limpio, y sobre todo delgadito. Ya que lo tengo así, me falta un último paso, que es pasar una costura orillada, a lo que me refiero con orillada es, yo aquí tengo un centímetro de costura, quiero que esa costura, me quede por adentro. Entonces serán 8 o 5 milímetros, da lo mismo, pero que no se asome. Entonces de aquí, voy a prender, la parte superior del bolsillo, este pedacito, la parte inferior, me aseguro que me quede planito, lo reviso por ambos lados, veo que no se me haga bola, ahorita igual le estoy pegando a la flojera, voy a seguir con mi hilo azul clarito, pero podría yo cambiarlo al azul marino, de hecho no podría, debería. Ya con esto, mi bolsillo queda armado, en todos los aspectos, ya puedo meter la mano, utilizarlo, y queda completamente fijo, las dos costuras que le acabo de pasar, son estas dos, y nuevamente voy a plancharlo. Esto es todo por hoy, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.